Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, hoy vamos a hablar sobre pruebas exploratorias. Me llegó un comentario, una duda, a través de las redes sociales, en el que, bueno, pues me comentaban, digamos, la importancia de lo que son las pruebas exploratorias, cuándo las hacía y, bueno, pues echar una mano un poquito para entenderlas. A ver, la prueba exploratoria, al final, es una prueba que suelo utilizar bastante recurrentemente, ¿vale? Es una prueba que podemos utilizar al principio de la validación, ¿vale? Justo cuando nos va a llegar, digamos, pues el paquete de desarrollo, pues para probar. De esta manera, pues verificamos de una vista o de un vistazo rápido, pues cómo está todo, ¿vale? Y luego también puede servir, pues al final de las pruebas también, por ejemplo, pues para controlar o comprobar que todo está funcionando adecuadamente sin guiarnos con una serie de casos de prueba. Hay herramientas como Tessam Feedback y alguna otra, X-Ray en Jira tiene una, que permite grabar las sesiones de pruebas exploratorias para luego sacar casos de prueba posteriormente, ¿vale? Entonces es bastante bueno y bastante coherente utilizar una herramienta de este tipo para luego escribir los casos de prueba directamente, ¿vale? La prueba exploratoria al final nos sirve mucho, pues para coger contexto. Cuando entras en un proyecto nuevo, por ejemplo, pues son una serie de pruebas que nos van a venir muy bien para coger contexto en general o hacer una batida completa de pruebas cuando no tenemos ningún tipo de contexto del proyecto y no estamos, entre comillas, pues viciados de ciertos, y valga la redundancia, vicios ocultos que puedan tener las personas que están ya trabajando en el proyecto, ya sean testes o no, ¿vale? Y con eso detectaremos diferentes problemas que nos están viendo o nos están contemplando. Así que nada, ¿tú en tu proyecto utilizas pruebas exploratorias? Cuéntanoslo en los comentarios. Adiós. Gracias.